Un llamado con los padres a bailar el camino. Y acorda que el gombo roque, un roendo de tiempo, trilonga de vagones, trilonga de batamiento, con su compa de reto un poco bueno. Hay que bailar en un gato, porque se le dejó algo. ¡Ahhh! ¡Ah, ah! ¡Ja, ja, ini! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!